¡Dia Polo! ¡Pero si tengo algo para ti! ¡Dia Polo! ¡Dia Polo! ¡Dia Polo! ¡Pero que lo dijo! No tengo nada de contar a Polo, pero le partió el palo Kendo en la espalda del paparazzi ¡Qué abusador! ¡Mira lo mismo que me hizo bien laja! ¡Ese tipo está loco! ¡Le partió el palo Kendo! ¡El paparazzi tomó las condiciones! ¡Mira la cámara como lo está cogiendo! ¡Ese tipo está loco! ¡Señoras y señores! ¡Dia Pérez está fuera de sí! ¡Mira lo que hizo que alguien se meta ahí! Siente grande el boy, está observando todo en una esquina ¡Se va! ¡En su vez con él! Siente grande el boy, también está abriendo sus ojos ¡Acuérdate que te lo digo! ¡Mira eso! ¡Como se va! ¡Él está aprendiendo la lección que ha aprendido a Polo! ¡Mira eso! ¡El que se lo hizo! ¡El próximo va a ser Miguel Pérez! ¡Luego de la pausa Miguel Pérez!